Señores, y vamos a hacer ahora un contacto con nuestra compañera Josefina Capellán. Josefina está en Capotillo, en este fin de semana se va a hacer un rally, pero las autoridades, los uniformados, la Policía Nacional, estuvo haciendo un recorrido por las calles de Capotillo en otra actividad. Un operativo que ellos hicieron. ¿Puede ser de preparación al rally? Bueno, yo preferiría pensar que no es así. Josefina, muy buenos días. Muchísimas gracias, muchachas. ¿Cómo están ustedes? Claudia, Elisa, María Isabel. Me encuentro en este momento en Capotillo, justamente en la parroquia Santo Cura de Ars, donde este domingo Capotillo tendrá, sin lugar a dudas, un rally. Pero es un rally especial, porque es un rally por la integridad y también por la discriminación. Tenemos con nosotros a Diego César. Diego César es un amplio comunitario de este sector. Diego, háblame un poquito de esta actividad y cuáles son los fines que tienen ustedes para la misma. Sí, gracias. Nosotros para este domingo 18 tendremos el primer rally Gente de Capotillo, en donde iniciaremos primero con una quelmea aquí en la parroquia del César, en donde habrán actividades deportivas, recreativas, habrá venta de comida, entre otras cosas. El rally tiene por objetivo buscar las cosas buenas que tiene el barrio, las cosas, gente y personajes que nuestro sector tiene. Me están hablando que ustedes inclusive traen gente de los sectores de Gasco, hay más jóvenes que vendrán y participarán. ¿Qué entonces estarán haciendo, compartiendo con los jóvenes de aquí, para que no haya ningún tipo de discriminación dentro del sector? Sí, este rally tiene por particularidad que vendrán alrededor de 50, 60 jóvenes aquí en los sectores de Capotillo que no conocen Capotillo. Ellos tendrán una tarea pendiente que hacer. O sea, nosotros les daremos la pauta y ellos buscarán las personas y los personajes y las cosas que tiene nuestro sector. Muchísimas gracias Diego, pero indiscutiblemente que esto es por la integridad. Vamos a llamar al señor Cuello, el señor Cuello nos va a explicar por qué la integridad en este rally. Sí, muy buenos días, gracias CDN por estar aquí con nosotros en Capotillo. Hay una cantidad de jóvenes que vienen y entonces yo voy a clasificarme como joven mayor, o un joven adulto, porque quiero ser joven. Bien, la integridad del barrio, el barrio Capotillo es una comunidad famosa, pero famosa por sus luchas populares, famosa por su deseo de avanzar, de progresar, de superarse. Pero una comunidad llena de gente también trabajadora, de buenos estudiantes, de grupos culturales importantes, de gente que quiere que esta comunidad sea reconocida por sus valores. Las noticias, algunas veces ustedes mismos, pues ven la parte de la cosa negativa. Y entonces, en todo esto de integridad, con una visita de jóvenes que vienen de otros sectores, que no conocen a Capotillo, muchos de ellos, pues lo que vamos a integrar, una comunidad y otra, en cuanto a demostrar los valores que tenemos aquí. La parte de esa integridad es importante para nosotros, demostrarle a nuestro pueblo y al mundo que somos desde Capotillo. Bueno, y si usted quiere saber verdaderamente lo que es Capotillo, vamos a dejarte ya por último para que digas cuándo y a qué hora la gente puede participar de esta actividad. Bueno, desde las 9 de la mañana estaremos aquí en el Rally Pro Diversidad. La diversidad nos enriquece. Con los jóvenes los invitamos, nosotros que hemos sido discriminados aquí en el Capotillo, que también se integren a los jóvenes también, que se apunten en el correo de nuestro Rally Gente de Capotillo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nosotros, por supuesto, en el CDN estará llevándoles a ustedes todas las incidencias de este Rally y conectándose directamente con la parte positiva, no solamente de Capotillo, sino de toda la comunidad. Para finalizar y despedirme con ustedes, muchachas, porque sabemos que el tiempo acorta. Ahí tienen ustedes parte de la pancarta que está llamando a este Rally, así que si usted también quiere saber lo positivo y lo bueno de Capotillo, acérquese con nosotros, en el CDN también estará participando del mismo. Es todo, chicas. Regreso con ustedes al estudio.